del fútbol, que partido tenemos hoy, estamos por vivir, sentir y disfrutar un super clásico con todas las letras, después de todo lo que se habló en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad, la rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante desde el primer minuto, en estos 90 minutos hay muchas cosas en juego, la historia, la reputación, el honor, no tengo dudas, queridos amigos que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol, Anfield vibra, la multitud espera con la respiración contenida. Gracias. 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 Arrancó el encuentro. Liverpool, frente a Manchester United. Xavi Alonso. Giggs. Pasó muy bien. Traba, lucha y gana el balón. Gerard. Fábular. La juega profunda. La hizo muy bien. Metió el disparo. Gol, 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 gol. 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 Gol del Manchester United. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy pero muy caro. con un comienzo así puede pasar cualquier cosa empezaron con muy buen ritmo pero todavía falta mucho la saca fuerte hacia arriba Skulls gran pase a través de la defensa pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota fue un buen intento de meterse al área pero se la cortaron juntito envío largo del arquero intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival buen corte recupera la pelota en su propio campo fijate como el equipo está presionando bien arriba con los laterales adelantados casi como volantes es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona y además suma gente al circuito ofensivo es un pase que rompe la defensa que bien se escapó la juega bien hacia adelante se lanzan con todo en la contra mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota Giggs balón de nuevo hacia adentro Skulls Liverpool está enfocándose en no empeorar su situación otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota Skulls Skulls se la saca de encima está habilitado Ebra buen envío para ahí se escapa por el lateral a ver si puede mandar el centro viene el centro sobre el área intenta alejar el peligro de su área pasa largo el hueco parece que quiere tirar un centro desde ahí Fowler recibe con peligro bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse falta infracción hay tiro libre arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente abonestado desaté la biola práctico bien La tira larga cerca del área Rooney Busca un compariero Si el pase es bueno puede ser No, no fue bueno Xavi Alonso Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor El arquero lo manda lejos Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Cuidado que puede terminar el gol Decide abrirla por la derecha Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Intenta un pase algo así Dispara el arco El arquero Impresionante el uno Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Y pegó la travesaño No lo puedo creer Rebota Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo A lo solo que quedó Termina pagando carísimo El terror defensivo El equipo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Que explote la garganta No lo puedo creer ¡Gracias! 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 Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Pase largo buscando a los de arriba Gix La abre al sector izquierdo Buen pase Viene con pelota dominada y la pica Adelanta bien el balón Traba, lucha y gana el balón Abre la defensa con un pase entre líneas Aguanta Fouler Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Ese pase fue espectacular Qué forma de desperdiciarlo Gix Gix Los jugadores de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Se ha terminado la primera parte Fue un primer tiempo interesante Bastante entretenido Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte A continuación A continuación El análisis de los primeros 45 minutos de la mano y la gambeta de la magia del señor Diego La Torre El equipo llegó al empate con más empate con el empate El empate con más empuje que fútbol Pero no deja de ser válido Igual tiene varias cosas para mejorar en el complemento Liverpool Ya se marcha al vestuario para el descanso Uno a uno El marcador Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se ránudo Lebra La juega profundo por afuera Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Lucha por no perderla Abre el juego con ese pase largo Le pega desde ahí Allí están despejándola Ebra Busca al delantero A ver si lo encuentra Le pegó Tapa al arquero con un parotazo Sagrador Fowler Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Abre muy bien la defensa Con este pase Terrible balón Firme y atento para despejar Aleja el peligro Con ese despeje Ebra Tira un pase largo al vacío Recupera la pelota en su campo Y corta el avance La saca fuerte Allí arriba Ojo que la defensa está mal parada Balón largo por arriba Trata de alejar el peligro con el despeje Esto será saque lateral Liverpool aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Está habilitado Rooney La juega hacia atrás Le pegó la más Pasó besando el palo derecho El árbitro parece que ya coló de la falta anterior Esto es para usted Yellow card Se la saca de encima Pelotazo largo y al hueco Gran pase por el medio Ahí va el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! No bajaron los brazos Y dieron vuelta el partido Se fue camino el gol Se fue camino la gloria Enfrentó al arquero Y define de esta manera brillante Fue viniendo al arquero Y remató en el momento exacto De Manuel Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Se ganaron el aplauso de su gente Por dar vuelta el marcador Pero si no logran defender su ventaja Los aplausos Pueden pasar a ser insultos Recibe el paso en el área La saca fuerte allá arriba Ronaldo Abre juego Y lateraliza el ataque Le ponen el cuerpo para moverlo Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área No puede hacer pie Gran pase a través de la defensa Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Envío largo del arquero Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Gran pase Intenta alejar el peligro de su área Llega al fondo A ver si saca el centro La cruza en el medio Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Scholes Cuidado Esta puede ser muy buena Couch Geeks Reciben zona peligrosa La juega profunda Cuidado Allí va Le das de ahí Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué peligrosos pueden resultar Estos pases largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Liverpool Tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando Pasa atrás al arquero Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba El árbitro mirando su cronómetro Rooney Ahí va Abre el juego hacia la derecha El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Hay que reconocer la capacidad de reacción de este equipo No perdió la calma A pesar de ir perdiendo Y dio vuelta el partido Con una actuación memorable para la historia Y dieguito ¿Qué me contás del partido? Liverpool Jugó el clásico como lo tenía que jugar Los partidos siempre son especiales Se juegan con el corazón Con el orgullo La táctica a veces queda al margen Y hoy tuvieron la actitud Que hay que tener Hicieron todo bien Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos Y hasta la próxima